Seguramente en vísperas de este 2015 habrás hecho tu lista de propósitos de Año Nuevo. Una lista larga, una lista interminable que seguramente y muchas veces no cumplimos. Por eso es que en Bienestar Emocional traemos el programa de cómo cumplir los propósitos de Año Nuevo. Quédate con nosotros, arranca el programa de Psicología. Depresión Estrés Ira Estas enfermedades tienen solución para usted que busca Bienestar Emocional. Bienestar Emocional, el programa de Altera Radio que le escucha, le atiende. Ahora comienza Bienestar Emocional. Conduce la psicóloga Adilene Mendoza Ceja. Muy buenas tardes, muy buenas noches para todos ustedes. Espero que se encuentren muy bien en la comodidad de su casa. Pues estamos arrancando una emisión más de Bienestar Emocional, un programa de Psicología con temas importantes para todos ustedes. Hoy es una noche muy especial, por supuesto, y estoy complacida de compartirla con ustedes a través del monitor, a través del televisor. Deseo un feliz año para todos ustedes que estén pasando una linda velada en compañía de sus seres queridos. Pero por supuesto que no debemos dejar atrás el Bienestar Emocional, inclusive en estas fechas importantísimas. Es por eso que hoy traemos un tema muy interesante. ¿Cómo cumplir los propósitos de Año Nuevo? Esos propósitos que nos planteamos cuando estamos en este entusiasmo, en esta motivación de que va a comenzar un Año Nuevo, pero que con el transcurso de las semanas, de los días, de los meses, terminamos muchos por no cumplir. Es por eso que vamos a decir algunos tips, algunas estrategias para que nosotros podamos llevar a cabo aquellas metas y aquellos objetivos que son importantes para nosotros y, cómo no, para nuestros seres queridos. De manera personal, espero que el crecimiento emocional se dé de manera continua y que todas las circunstancias, todas las personas jueguen a tu favor para poder lograr este tipo de cambios. Sin embargo, antes de despedirme de ti, quiero dejarte una frase para lograr esa inspiración en ti. Que dice, el éxito existe, sin embargo, tiene que encontrarte trabajando. ¿Qué nos dice esta frase? Que realmente aquellas cosas que queremos lograr a veces se encuentran casi en la palma de nuestra mano. Se encuentran muy a nuestro alcance, pero cuando no nos falta, cuando no nos motivamos, cuando nos falta ese impulso, es cuando nosotros creemos que están verdaderamente lejos. Espero que pases esta velada, como ya había dicho, de manera muy personal y que, por supuesto, el próximo año 2015 nos abras la puerta de tu hogar para seguir transmitiendo bienestar emocional, para poder lograr en ti una transformación a partir de estos programas de psicología que hacemos con mucho cariño. Mis mejores deseos para ti y para toda tu familia, en cualquier ámbito en el que se quieran desarrollar, deseo de todo corazón que el 2015 traiga para ustedes cosas positivas, que traiga beneficios, amor, éxito y, por supuesto, felicidad. Les dejo un enorme abrazo y que tengan una excelente velada. Nos vemos hasta la próxima. ¡Gracias!